saludos amigos hoy os traigo chase hq canela en rama todo un videojuego de la mano de océan y que esta pantalla de carga no nos asuste no se trata de un port de spectrum ni nada por el estilo la pantalla de carga si lo es pero como veis a continuación todo el colorido de nuestro querido amstrad lo tenemos reflejado en nuestras pantallas un juego que bueno destila calidad por todos los por todos los costados la sensación de velocidad está completamente lograda la sensación de que el coche avanza por esta carretera es completamente real el desarrollo no es para nada lento como en otros juegos en definitiva todo un juegazo que se sacó océan de su chistera en el año 1989 como conversión de la máquina de taito bueno el juego se compone de cinco niveles cinco fases en las cuales bueno pues encarnamos a un par de policías tipo corrupción en miami y tenemos que ir a cazar en este caso como veis en la fase 1 a este coche de color azul un coche deportivo vale nancy que está por ahí con el telecomunicador pues nos va informando de cuál es el objetivo de la misión bueno pues cada nivel se compone digamos de dos partes cada una de ellas dura aproximadamente unos 60 segundos al menos de juego lo que en la práctica son algo más de acuerdo entonces como veis acabamos de empezar el nivel y tenemos 60 segundos para acercarnos al vehículo que tenemos que capturar vale si os fijáis en el marcador abajo en la parte derecha aparece un indicador que pone dist esa es la distancia que nos separa del coche que nosotros estamos persiguiendo vale entonces tenemos que llegar a una distancia de 20 metros o menos para digamos dar por concluida esta primera parte del nivel y para eso pues ahora mismo nos quedan poco más de 30 segundos ahora mismo nos quedan cuatrocientos y pico metros o kilómetros bueno serán metros supongo de distancia y bueno pues hay que conseguir reducir esa distancia a 20 metros justo antes de que el tiempo llegue a cero de acuerdo bien una vez hayamos llegado a ese punto entonces digamos que ya nos ponemos en modo persecución nos ponemos la sirena encima de nuestro vehículo y ya comienza digamos la segunda parte de la fase que se trata de ir a por el coche enemigo y empezar a darle toques empezar a darle con nuestra con nuestro lateral con nuestro morro con todo lo que podamos darle a diferencia de lo que está ocurriendo ahora que esto no estamos chocando con coches que son civiles y que no deberíamos no deberíamos nada más que evitar los golpes ya estamos ahí en busca del vehículo objetivo vale es que aparece esa esa flecha para que no nos quede ningún tipo de ambigüedad ese es el coche a batir y los demás simplemente están ahí para estorbar les vamos dando unos toques y como veis en la parte izquierda de la pantalla de juego vale en la parte inferior aparece como una barra de energía que va cambiando de color conforme le vamos dando toques a el vehículo que estamos intentando dar caza ahora por ejemplo estamos en un color rosa o color carne el turbo vale es muy importante que le da muchísima adicción a este juego disponemos de tres turbos en cada nivel para poder digamos pues ponernos a 400 400 y pico por hora no yo recomiendo que como tenemos tres turbos en cada fase dejemos esos tres turbos para la parte de la persecución es decir intentaremos llegar a distancia 20 metros de nuestro enemigo sin utilizar ningún turbo y una vez ya estemos digamos en modo persecución con la sirena puesta entonces usamos los tres turbos como ahora mismo que hemos conseguido darle todos los toques que necesitábamos darle al enemigo para finalmente detenerlo y arrestarlo como dice aquí por asesinato en primer grado nos han sobrado más de 20 segundos todos los segundos que nos sobran se acumulan al bonus del marcador vale no así los tiempos vale no no así los segundos que nos sobran digamos entre fase y fase es decir por ejemplo nosotros ahora vamos a empezar la fase 2 tenemos que localizar a este coche amarillo coche deportivo amarillo que está por la autopista roger alto y claro bien pues tenemos estos 60 segundos y ahora el tiempo que nos sobre digamos hasta ya ponernos a distancia de 20 metros o menos respecto a nuestro enemigo esos segundos que nos sobran no se nos van a acumular vale con lo cual digamos que por eso os digo que no no gastéis los turbos en esta primera parte porque se puede de alguna forma intentar llegar a distancia de tiro de piedra de nuestro enemigo sin gastar ningún turbo en ese momento se nos pone se nos activa la sirena de policía dentro del coche vale en la parte superior del coche y a partir de ese instante tenemos otros 60 segundos para tratar de derribarlo y cuidado que ahora la indicación de izquierda derecha nos la ha dado el helicóptero vale el helicóptero nos ha dicho el vehículo objetivo ha girado a la izquierda vale en la pantalla anterior aparecía una flecha en pantalla con lo cual no había ningún tipo de duda pero en este caso en la pantalla número 2 tenemos que estar atentos al mensaje que nos transmite el helicóptero como veis ahora estamos pues en poco más de 20 segundos estamos a una distancia de 300 y pico metros de nuestro enemigo y seguimos dándonos golpes bueno lo de los túneles está conseguidísimo como se atenúa el sonido cuando estamos dentro de un túnel incluso como rascamos el lateral del coche cuando cuando chocamos con la pared cuando nos estamos rozando con las paredes y bueno ya estamos casi a puntito nos quedan 10 segundos vamos a llegar bien de tiempo nos quedan ya 7 segundos y esos segundos que nos van a sobrar no se nos acumulan digamos ahora en la fase 2 en la fase 2 hemos puesto la sirena en el vehículo y ahora ya tenemos otros 60 segundos para tratar de llenar la barra de energía que tenemos a nuestra izquierda a base de toques con nuestro coche pues le vamos aumentando esa barra y cuando la llenemos del todo pues habremos superado el nivel si lo hacemos antes de que se nos termine el tiempo que nos queda veis ahora estamos con el turbo el turbo por ejemplo conviene utilizarlo en las rectas como ahora y si viene una curva o lo que sea pues intentad no usarlo porque si lo usáis normalmente lo vais a desperdiciar en una curva vamos a estar ahí derrapando y no vamos a poder darle golpes con lo cual lo interesante es que en cada turbo podamos darle al menos de 3 a 4 golpes ya estamos digamos en la sección amarilla de vamos a llevar otro vamos a darle otro toque ya estamos en el color azul ya estamos casi llegando al final quedan dos o tres toques gastamos el último turbo y último toque ahí estamos detente malandrín ahí sacamos la mano como si fuera esto el anuncio del bmw y con el coche en llamas no tiene más remedio que detenerse queda usted detenido bajo la sospecha de robo de armas nos sobran también no se cuantos segundos esos segundos son puntos que se acumulan en nuestro marcador pero que no se acumulan digamos para la fase siguiente tampoco this is nancy tenemos una emergencia aquí dice una banda de chicago de maleantes de chicago están conduciendo hacia los suburbios el vehículo objetivo es un deportivo alemán y como veis ahí en pantalla es un coche amarillo detalles también muy interesantes los de las voces digitalizadas al comienzo de cada nivel quizá se echa en falta algún tipo de melodía durante el desarrollo de cada nivel para que no sea tan monótono el ruido del motor del coche pero bueno fase número 3 fijaros que cada vez que adelantamos a un vehículo nos van dando unos puntos extra en cuanto a bonificaciones y que esas bonificaciones desaparecen en el momento que recibimos un golpe fase digamos en la cual dejamos la ciudad y vamos un poco por el bosque hay una serie de vallas, arbustos por la carretera que realmente no restan demasiado impacto a lo que sería la velocidad que llevamos pero sí que de alguna manera molestan molestan a la vista y cuando se combinan junto con la presencia de otros vehículos pues dificultan bastante la visión y esquivar a los que tenemos que esquivar aquí se nos han puesto un paralelo nos van a fastidiar van a quedar 7 segundos otro golpe pero bueno ahora como viene ya una recta metemos el turbo y por lo menos si los golpes lo permiten permitiremos casi llegar besando el santo al cielo al modo persecución ya con el último segundo posiblemente con el último suspiro hemos llegado y bueno hemos gastado un turbo pero bueno tampoco tampoco va a revestir demasiado peligro en este juego es importante una vez lleguemos digamos a tener contacto visual con nuestro enemigo no perderlo nunca de vista porque como se nos vaya ya digamos que se nos hace imposible el superar el nivel porque digamos que el tiempo está bastante medido pues para ir acechándolo estando detrás de él aquí creo que teníamos que haber lanzado bueno ahora venía otra curva pero en el momento que vengan las rectas sería interesante como ahora a ver si lo consigo claro es que nos queda también un turbo solamente estamos intentando reservarlo para el mejor momento estas rampas también esos saltos hace que se nos ralentice bastante la persecución último turbo vamos a ver si le podemos dar y no rebotar demasiado estamos rebotando demasiado ahí lo tenemos ahí está detente malandrín queda arrestado bajo la sospecha de traficante de drogas estamos en la fase número 4 tenemos una emergencia aquí Nancy nos dice que el secuestrador de Los Ángeles se le ha visto correr hacia las afueras del pueblo y el objetivo es ese vehículo un vehículo de dos plazas de color azul claro alto y claro corto fase 4 fase 4 ya empieza a complicarse la cosa ese primer salto ese primer salto cuando lo hacemos inicialmente en la fase 4 conviene que lo hagáis con el vehículo orientado hacia la derecha porque si lo hacéis en línea recta digamos que luego en la inercia os saldréis de la carretera y ya os será muy difícil alcanzar al vehículo enemigo dentro del tiempo a partir de aquí ya pues intentar no chocaros con nada hay veces que resulta mejor simplemente frenar un poco reducir un poco levantar un poco el pie del acelerador aquí también en esta otra fase el helicóptero nos ha dicho que debíamos girar por la parte derecha y hacemos caso a lo que nos han dicho en las indicaciones de nuestros compañeros una curva demasiado cerrada que no hemos podido tomar aquí otra curva la entrada del túnel pero que bonito es la parte del túnel como está iluminado con las luces la atenuación del ruido del motor aquí vienen ahora una serie de volantazos en zig zag levantando un poco el pie del acelerador porque si no lo estropearemos ya estamos casi llegando al final y aquí se me han vuelto a poner en paralelo me están reduciendo la posibilidad de avanzar otro golpe bueno pues aquí vamos a meter que vamos a tener que meter el turbo cuando termine la curva por lo menos por lo menos para llegar a localizar al vehículo que lo tenemos allí delante en tiempo y bueno hemos perdido un turbo pero bueno le hemos dado dos golpes es decir el turbo lo hemos apurado ahí hasta hasta el límite a partir de aquí pues bueno que no se nos escape los golpes también nos van a ayudar a reducir un poco la velocidad y que estas curvas no las podamos tomar mejor nos quedan dos turbos cuando veamos una recta aquí ahí estamos sector amarillo aquí vienen los zigzags sector azul clarito que no se nos vaya apenas 18 segundos una recta ahora es el momento le queda un toque y ya está queda usted arrestado sospechoso de secuestro última fase que nos dice Nancy que el vehículo objetivo es un vehículo desconocido pero bueno de partida en partida ya deberíamos saber que el vehículo de la fase número 5 es un vehículo gris y bueno no lo he dicho en ningún momento pero tenemos dos marchas para controlar let's go Mr. Driver tenemos la marcha corta y la marcha larga bueno pues como siempre arrancamos con la corta y en cuanto podamos rápidamente cambiamos a la larga que es con la que vamos a ir más rápidos cuando recibamos algún golpe lo que sea pues bajamos a la corta y así así como la vida misma bien esta fase ya es bastante complicada es una fase en la cual casi casi seguro que vais a tener que gastar un turbo para poder llegar a la fase o a la sección de persecución aquí bifurcación por la derecha y lo vais a tener que gastar yo os diré cuando cuando estemos a punto de llegar se nos estará a punto de acabar el tiempo llegará un momento en que veremos unas rampas esas rampas si las tomamos a una velocidad normal nos van a ralentizar mucho la velocidad de nuestro coche y entonces no vamos a llegar a la fase de persecución a tiempo con lo cual en ese momento ya lo veréis lo que hacemos es meter el turbo para hacer una especie de salto tipo coche fantástico dando un salto por los aires y de esa forma llegamos a donde tenemos que llegar golpe en el túnel lo bueno es eso que nos podemos arrimar o bien a derecha o bien a izquierda el que se nos rasque en los laterales del vehículo no nos afecta demasiado a la velocidad nuestra pero fijaos que ya estamos en 8 segundos ahora viene otra curva y cuando acabe esta curva vamos a intentar golpe no lo hemos podido evitar 4 segundos y aquí viene la rampa salto con el turbo puesto y ya hemos llegado digamos a la persecución y podemos aprovecharlo si lo hemos podido aprovechar hemos podido aprovechar el primer turbo con lo cual lo hemos utilizado digamos la duración que ha tenido ese turbo nos ha permitido darle los 4 golpes que le hemos dado y eso es camino que ya tenemos adelantado para esta fase segundo turbo segundo turbo que gastamos en una recta muy bien aunque aquí nos viene enseguida la curva y nos fastidia un poco estas rampas que nos hacen ralentizar nuestra velocidad aquí estamos aprovechamos los golpes también para situarnos en alguna posición más ventajosa dentro de la carretera evitando el resto de vehículos que se nos acercan este nos lo vamos a comer ahí está y se nos está yendo no sé si yo habría usado el turbo ahí pero bueno venía una curva con lo cual mejor que no lo hayamos hecho tampoco se nos había ido tanto aquí estamos derrapando ahora en la curva nos vamos a comer otra vez ¿no? o nos vamos por la derecha perfecto y ahora ya sí estamos gastando el último turbo comiéndonos todas las farolas posibles y vamos a tener que hacerlo muy bien de aquí al final nos quedan apenas poco más de 10 segundos nos quedarán apenas dos golpes siempre y cuando no se nos escape aquí habría venido bien otro turbo golpe esquivamos al blanco de delante le queda un toque le queda un toque 5 segundos venga ahí estamos detente malandrín malaje me has costado sudores queda arrestado bajo la sospecha de asesinato y espionaje conseguimos el super bonus final y llegamos al final del juego hola soy Nancy aquí en la central empezamos a mostrar una serie de viñetas relacionadas con el final del juego nos quiere felicitar por nuestro heroísmo y por nuestra bravura seréis recordados para siempre por lo menos durante un largo tiempo qué bonito qué gusto da ver un final así ahí tenemos a Stark y Hatch o Corrupción en Miami como queráis un final digno del gran juego que nos ha presentado Ocean 5 millones más de puntos por terminar el juego terminaremos entonces con 13 millones de puntos los copyright correspondientes un juegazo un juegazo con los detalles que tenía con la sirena en el coche en marcha incluso en la parte del marcador a izquierda y a derecha esas sirenas de color azul y amarillo también se movían durante el juego bien iban cambiando de color alternativamente y bueno esto es pues un juego ya marca de la casa de Ocean con el que nos estaba obsequiando en este año un gran juego para una gran compañía como os digo lo único que a lo mejor le echaríamos de menos es pues una melodía que acompañara pues el transcurso del juego mientras vamos conduciendo el coche y poco más espero que hayáis disfrutado un saludo y nos vemos en el próximo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo